Un adolescente de 17 años tomó un taxi en Millán y Larrañaga. Se dirigía a un pasaje vecinal en el barrio Nuevo París. Cuando el niño le indica el pasaje donde tiene que ir, donde se tiene que meter, él le dijo que ahí no entraba. Y el chino le dijo, no, mire, yo no tengo plata en este momento, me la tiene mi mamá, me está esperando. Él le dijo, no, yo ahí no voy. Y puso marcha atrás y el niño le dijo, por favor, te dejo la mochila, te dejo el celular. Y él no respondió a eso, siguió con la marcha atrás y aceleró fuerte el auto. El niño quiso abrir la puerta para bajarse, para tirarse, porque estaba asustado. Le preguntaba dónde lo llevaba y el hombre no le respondía. La madre afirma que su hijo estaba vestido con un equipo deportivo, con un distintivo del colegio al que asiste y llevaba una mochila. Cuando llega a la seccional 19, lo recibe una mujer policía en la seccional 19, la que lo baja a prepo del auto, la que lo empuja para entrar a la seccional de policía y dentro de la seccional de policía lo agarra del pelo, el chiquilín le dice, soltame, lo vuelve a agarrar del pelo más fuerte, él trata de sacársela y vienen tres policías más, los cuales los golpean. Esta mujer todavía no se explica por qué los policías decidieron luego llevarlo a la emergencia médica. La doctora, indignada, se contacta conmigo y me dice, por favor, mira tu hijo, me pidió que me contactara contigo, que sabía que ibas a estar sumamente preocupada, y lo tienen en la seccional de policía y está lastimado, traumatizado. El caso está en manos de abogados y ya fue presentada la denuncia ante la Fiscalía de Policía.